¿Y eso es? Una carta de Rafael. Dice que su esposa lo tiene entre ojos y no ha podido evadírsele, pero que suspira por verme. ¿Y las demás hojas qué? Digamos que enfatiza sus deseos de verme con más detalle del que me hubiera gustado enterarme. Rafael está vulnerable. Cultura, secretario. Y si el cura quiere darles una cruz, una bendición o lo que sea bien pueda, pero financiado por él mismo, suficientes gastos tenemos en munición de fusilamiento o para derrochar en entierro de traidores. ¿Margarita? Señor secretario, por favor, sírvase para llevar al resto de correspondencia a mi residencia. ¿Incluida las órdenes de ejecución, señor? No permanecer más tiempo en el despacho, termine por hoy. Tengo una reunión con el teniente Cárdenas y luego ir a mi residencia. Así que, por favor, si es tan amable. Cuando recibí tu carta no supe qué hacer. Tenía que verte. Pero ¿cómo no es conveniente que te visite en tu casa? Mis ojos siempre van a alegrar mi corazón cada vez que te vea. Pero entiende que en casa estoy con el yugo de la presencia de mi mujer. Un amor tan grande no debería permanecer escondido. Déjame que encuentre la manera de estar juntos, libres. Puede que ella sea mi mujer, pero tú eres primera del amor. Yo, yo yo, yo. Muchas gracias. Tienes,